Pichinche Universal, generando noticias. El debate sobre la ley económica urgente continúa sin consensos en la Asamblea Nacional. Muchos legisladores solicitan que se achieve la ley, mientras otros piden que se debata. Lo cierto es que según los plazos, el Pleno de la Asamblea tiene hasta el próximo 18 de noviembre para aprobar el proyecto. En el caso contrario, entraría por el Ministerio de la Ley, cosa que también ha sido rechazada por importantes sectores de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está el tratamiento de este tema? Le consultamos de inmediato a nuestro invitado, Fabricio Villamara, asambleísta. ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes, amigos. Buenos días. Yo creo que ese es un buen resumen. Me parece que hay una sensación de que el proyecto de ley, como está presentado, abarcando tantos cuerpos, dificulta su tratamiento como económico urgente, es decir, dentro del plazo de los 30 días que otorga la Constitución. Un poco el debate se está centrando en la posibilidad de dividir los cuerpos de ley, buscar que el Ejecutivo retire una parte, específicamente la parte que tiene que ver con la normativa para la normativa bancaria, la normativa financiera, las reformas al Código Monetario Financiero, que son alrededor de 150, 180 artículos, es decir, es una buena parte de la ley para poder centrarnos más bien en la parte tributaria. Y en la parte tributaria, valga la pena recordarles a los ecuatorianos que todos los años, desde hace bastante tiempo, cada año tenemos una reforma tributaria. Esto es lo que los entendidos suelen llamar la falta de seguridad jurídica. Porque si es que tú no tienes normas estables en el tiempo y estás sujeto a que éstas cambien anualmente, evidentemente eso te causa desconfianza en el aparato económico de un país. El gobierno de Moreno no es la excepción, lo mismo que hacía Correa, demandar una reforma tributaria cada año, es lo que estamos viviendo. Y la preocupación que me nace es que, tal vez deberíamos comenzar por lo inicial, ¿por qué haces una reforma tributaria? Bueno, el interés del gobierno necesita plata. ¿Por qué necesitas plata? ¿Por qué necesitas plata? Bueno, necesitaría... ¿Por qué necesitas plata? Bueno, ahí está la explicación, ¿no? Porque el gobierno dice que necesita suplir el... ¿Por qué no te alcanza? Ajá, el déficit fiscal. ¿Por qué no te alcanza la plata? Porque resulta que elaboraron presupuestos del Estado que fueron superados en lo que tenían que gastar respecto de lo que tenían que recibir. Y eso es lo que ha venido sucediendo. Entonces, resulta que en este momento toca conseguir la plata para pagar todo lo que se han gastado en los últimos 12 años. Y esa es la razón por la cual se intenta poner más impuestos a los ecuatorianos. ¿Y está bien hacer aquello? ¿Más impuestos? ¿Suplir esta necesidad de dinero sobre la base de más impuestos? Es que, mira, yo no sé si es que la discusión tiene que llevarse sobre el si está bien o está mal. Es decir, ¿a quién beneficia? No. Porque evidentemente alguien sale perjudicado y alguien sale favorecido, ¿o no? Bueno, sí, claro. Es que, a ver, por eso te decía que el asunto no está en la discusión de si está bien o está mal. Ya. Si no, si es que se necesita o no se necesita. Si es que no se necesitara, sería un despropósito buscar una reforma tributaria. Es decir, si es que tuvieras ordenadas las cuentas de la república, tuvieras un equilibrio macrofiscal, tuvieras empresas que generan empleo, generan producción, exportan y traen dólares, ¿para qué harías una reforma tributaria? Por eso la primera pregunta es, ¿se necesita o no se necesita? Claro que se necesita, si se han gastado más plata de la que debían utilizar. Se necesita para pagar la tribu. Segunda, ¿cómo lograron esto? Porque resulta que el año pasado consiguieron una autorización de una mayoría de la asamblea, en la que yo no estuve, te acordarás, en donde consiguieron elevar el techo de endeudamiento de la república. Entonces, durante los próximos tres años, y eso es lo que dice la ley, el gobierno nacional puede endeudarse sin techo, sin pedir autorización a la asamblea libremente. Eso ya le aprobaron. ¿Y te acuerdas quiénes estuvieron en esa mayoría? Más o menos. Más o menos, bueno. Pero sería bueno si le acuerdan. Entonces, tuvieron una mayoría que les permitió hacer esto. Esto ya está aprobado. Y tienes que conversar sobre esta reforma tributaria y al mismo tiempo sobre el presupuesto general del Estado que ya ha sido presentado a la asamblea, que a propósito es un presupuesto desfinanciado. Desfinanciado, es decir. En alrededor de 5 mil millones de dólares. Eso es lo que está pasando. Por eso, hace varios años contigo mismo habíamos conversado de que es un suicidio tratar de financiar la república a punta de endeudamiento. El endeudamiento no solamente lo contrajo Moreno, también lo contrajo el anterior presidente de la república. La grave pregunta en esto es, ¿y quién va a pagar? Porque el señor que está en Bélgica no lo va a hacer. El señor que va a salir de la presidencia dentro de un año y medio no lo va a hacer. Van a pagar las personas que nos están escuchando. Y vale la pena entonces hacer una reflexión respecto de ¿y por qué llegamos a este punto de la economía? Y llegamos a este punto de la economía porque el modelo económico implementado durante los últimos 12 años es un modelo económico que nos llevó a una postración del sistema productivo, del sistema económico y del sistema laboral. Entonces, eso es lo que tenemos. Básicamente es el 36%, 37% de la población económicamente activa de la población en edad de trabajar la que sostiene el resto de la república. El otro 63, 64% de los ecuatorianos en edad de trabajar o están desempleados o están subempleados o están sin ganar lo que deberían ganar de acuerdo a la normativa nacional. Esa es la realidad del Ecuador. El 35, 37% de la población sustenta el funcionamiento del Estado. Cifras que aumentaron evidentemente en este actual modelo. Que no es el mismo que aplicaba Correa. Es un modelo neoliberal impuesto por el Fondo Monetario, aunque suene a cliché. Porque puede sonar a cliché, pero toca decirlo. Pero es que podemos conversar de eso sin ningún problema. Porque es evidente que se está haciendo lo mismo que se está haciendo en Argentina que fue rechazado de manera categórica. Pero a ver, ahí estamos mezclando temas. Pero es que son modelos que se están implementando. Yo te diría que no. Pero si es evidente. No, no es evidente. Tan no es evidente que mantenemos todavía una política de subsidios y mantenemos el bono y mantenemos una inmensa cantidad de burócratas improductivos. Se mantuvo porque la ciudadanía reaccionó y no le dejó. Bueno, pero si es que tú quieres sostenerlo, está bien. Querían eliminarlo. Es tu derecho, está bien. O sea, yo siempre he sostenido. Los periodistas no tienen por qué ser imparciales. No, no, evidentemente. Es tu derecho tener una posición. Así debe ser. Y creo que lo debes sostener. Y hay que respetarla. No significa que tengas la razón. Sin duda. Pero puedes tener, exactamente. Pero puedes tener tu criterio. Lo que yo digo es lo siguiente. Tú tienes un modelo que no alcanza a sostenerse. El modelo del regalo de las cosas no alcanza a sostenerse. Pongámoslo en estos términos. Yo sé que en ciertos medios de comunicación suena incómodo plantearlo así. Pero la Constitución te establece, por ejemplo, la existencia de la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel. Suena hermoso. Pero seamos claros de que no existe nada gratis. ¿No es cierto? No es gratis. Alguien paga. ¿Quién termina pagando? Bueno, termina pagando el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano. No es cierto. Ya, perfecto. ¿Por medio de qué termina pagando el pueblo ecuatoriano? Por medio de impuestos. Y cuando los impuestos no alcanzan, ¿por dónde termina pagando el pueblo ecuatoriano? Por la deuda que contrata el gobierno para sostener el modelo. Segundo, salud. Igual. Que son derechos, ¿no? Sí, claro que son derechos. Pero es que ese es el problema que estamos enfrentando. Yo, mira, yo estoy bastante de acuerdo con los derechos. Claro. Que tienen que ser atendidos por el Estado. Que tienen que ser atendidos por el Estado. Estamos de acuerdo. Pero para que eso se sustente, esos derechos tienen que, exactamente. Entonces, tú apalancas los derechos con obligaciones. ¿No es cierto? Entonces, resulta que tú tienes que tener tantos derechos como obligaciones generes. Mira, los derechos cuestan. ¿No es cierto? Alguien tiene que pagarlos. Y normalmente estamos pensando que solamente una parte de la sociedad tiene que pagarlos. Así no funciona el mundo. Tú tienes que hacer que todos nos hagamos responsables de sacar adelante la república. Especialmente los que más tienen. Ese es el sistema solidario. Tiene que ser el antiguo el tema. Entonces, el que más tiene, es el que más tiene que contribuir. Exacto. El que menos tiene, es el que menos tiene que contribuir. Eso se trata. Una redistribución. Ahora, entonces, ¿qué es lo que vas a redistribuir? La renta generada por otros. ¿No es cierto? Claro. O sea, básicamente, la plata que otro ganó, eso es lo que tú quieres distribuir por medio del Estado. Pero resulta que este país se acostumbró a que los empresarios hacían grandes negocios con el Estado. El Estado le sobreprotegía a los empresarios y nuestra industria se quedó valdada. Nuestra industria no tiene capacidad de competencia con el exterior. Nos comen en el exterior. Nuestros industriales se acostumbraron a estar protegidos por el gobierno ecuatoriano. Eso nos ha ido aislando. No somos competitivos. Vivíamos dentro de una burbuja en donde el empresario iba al gobierno para que le proteja, para que no deje entrar los productos extranjeros, para que le ponga aranceles a los productos extranjeros. Y los ecuatorianos teníamos que tener productos de inferior calidad que los que se venden en el exterior a precios similares o superiores. Bueno, todo eso aniquiló la capacidad productiva real de la República. Ese es el momento en el que estamos. Entonces, ahí tienes tú las razones de mandar una reforma económica como la que se manda. Con todas las deficiencias que pueden existir, esto es lo que hay. Ahora, mira, es tan complejo el momento en que estamos atravesando que el gobierno intenta pasarnos una reforma poniendo, además, uno que otro caramelito en la reforma. Como, por ejemplo, el tema de la remisión de los intereses por multas generadas por los créditos educativos. ¿Tiene sentido eso? Sí, claro que tiene sentido. Es interesante. Es correcto, está bien, mira, hay gente que se quedó, que hizo el crédito educativo y regresa a un Ecuador que no tiene empleo. ¿Y dónde no le dan empleo? Y le toca, no le dan porque no hay dónde. O sea, porque la gente no tiene por qué regalarte el trabajo. Sin duda. ¿No es cierto? Pero te lo puedes ganar en base a méritos, en base a preparación académica. Te lo puedes ganar, exactamente, si es que la República tiene espacio. Así es que la República tiene espacio para absorber nuevos empleados. La República no los tiene. La gente se acostumbró a pensar que el gran dador de trabajo es el Estado, el sector público, lo cual es un error. Es que en el sector privado tampoco se generan fuentes de empleo. No se generan fuentes de empleo. ¿Por qué no se generan fuentes de empleo en el sector privado? No hay atención a los sectores especiales como el agro. Bueno, hay una serie de sectores más que son fundamentales. Eso es un problema más de lo social. O sea, lo que estábamos discutiendo es por qué no se generan fuentes de empleo en el sector privado. Porque resulta que el sector privado tiene una función en la sociedad, que es la generación de lucro. ¿No es cierto? Que es una cosa que no lo hace el sector público. Exactamente. El sector privado no tiene por qué contratar más gente de la que realmente necesita. Y no tiene por qué pagar más salarios más altos de los que realmente puede pagar. Supongo que estaremos claros de que el sector público paga mucho más alto que el sector privado. Bueno, es parte de las sensaciones que tienen los ecuatorianos. De que hay una burocracia dorada en detrimento de un sector que en cambio no tiene esos privilegios. Y estas diferencias evidentemente terminan fastidiándole a la ciudadanía. Mira en el momento en el que estamos. Tienes un hueco fiscal inmenso. Entonces, para solucionar ese hueco fiscal inmenso, necesitarías mejores rendimientos del petróleo. Eso no lo manejas tú. Eso es mercado internacional. Entonces, ahí no tienes nada que hacer. Recibirás lo que te tenga que pagar el mercado internacional por el petróleo. Una fuente menos de ingreso. Segunda. Tú puedes conseguir recursos por vía impuestos. Bueno, llegaste a un punto en donde llevaron el IVA al 14% y más bien se les devolvió el problema. Porque cuando elevas más allá los impuestos de lo que la gente puede pagar, la gente deja de consumir. Punto. Si contrae la demanda ya está. Exactamente. Y eso es lo que le pasó a la República. El gobierno inicialmente pensaba en subir el IVA al 12, al 13, al 14%. Algunos hablaban del 15%. Hasta el 16%. Bueno, resulta que hubo un criterio generalizado de que eso sería terrible para la economía. Entonces, no se sube el IVA. Siguiente posibilidad. Hay que aumentar los combustibles. Vamos a aumentar los combustibles. Que ni siquiera es aumentar los combustibles. Eliminar los combustibles. Es eliminar el combustible. Es que ya no te den pagando el valor real del producto. ¿No es cierto? Que no te den pagando. Resulta que hay un grupo de ecuatorianos que dicen estar dispuestos a pagar. Otro grupo de ecuatorianos que dicen no estar dispuesto a que le quiten el subsidio. Bueno, entonces se mantiene el subsidio. La siguiente posibilidad. Resulta que les toca mandar al desempleo a un montón de gente del sector público. Y está pasando, ¿no? Bueno, comienza a suceder. Acaba de pasar este feriado. Está sucediendo. Y entiendo que sucederá un poco más. Pero la gente dice, no, no pueden mandar al desempleo a la gente. Bueno, ¿cuáles son las alternativas entonces? Exacto, es que ahí está. Bueno, pongamos entonces. Típico, para ubicar a qué. Analicemos entonces qué es lo que nos está pasando. Resulta que tenemos un país que se acostumbró a vivir sin los recursos que realmente produce. Somos un país caro. Nosotros somos un país no solamente caro, sino que adicionalmente dejamos de ser un país productivo. Y como si esto fuera poco, los pocos elementos que nosotros teníamos de producción también fueron afectados durante la paralización. Durante la paralización, por ejemplo, se afectaron florícolas. Claro. ¿De dónde entran los dólares? Precisamente de las exportaciones. Entonces, no te extrañe que una florícola que haya sido afectada. Haya despedido. El día de mañana tiene que deshacerse de algunos empleados porque no alcanza a pagarlos o porque ya no tiene capacidad para exportar o porque la economía no le da para sostenerlos. Pero producto de, ¿no? Entonces, pero producto de, por supuesto. Consecuencia de una protesta que fue desmedida. Y de una medida que también fue desmedida. Es decir, la eliminación total de los subsidios provocó esa reacción popular. Pero lo que me está… tú sabes a quién le estás preguntando. Si me preguntas a mí, este… mi criterio es que nosotros necesitamos transparentar los costos reales de la economía. ¿Cómo puedes pedirle tú? Déjame ponerte este ejemplo. Si tu sueldo no te alcanza, ¿ya? Te va a tocar deshacerte del DirecTV, ya no vas a pagar el Netflix, ya no vas a pagar el HBO, etc. O a lo mejor hasta del auto. Es bastante probable, ¿ya? Y resulta que tu mujer agarra y te monta una bronca porque ya no le das el DirecTV, ya no le das el HBO y ya no le das el Netflix. Tú tienes que explicarle a tu mujer, en serio, que lo que estás haciendo es para que puedan comer. Es decir, esa es la irracionalidad del momento. La plata no les alcanza. No es mi gobierno. Yo no he votado por esta gente. Los he combatido desde el principio. Pero esto es lo que le hicieron a la economía de la república. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Esto es lo que le hicieron a la economía. No los últimos dos años. Todo este tiempo anterior. Bueno, esa es la realidad de la república. ¿Cómo salimos de esto? Es que ahí está la gran interrogante. Bueno, es que no hay interrogante porque lo tenemos todos claro. Alguien tiene que pagar, ¿no es cierto? Exacto. Alguien tiene que pagar la farra de los últimos dos años. Pero que no paguen los de siempre. Es que ahí está la gran pregunta también. Bueno, ¿cuáles son los de siempre? La crisis. ¿Cuáles son los de siempre? El pueblo. La gente. La que no tiene que comer, como tú dices. Pero espérate un rato. Esa es la gente que no paga. No paga, no dices tú, no paga los de siempre. Espérate un rato. A ver. Espérate un rato. A ver, dale. Si tú eres el pobre del país, la república, como sea, te va a dar un bono. ¿No es cierto? Bueno. Si tú eres pobre en este país, la república te va a regalar tu casa. Si tú eres pobre en este país, no te preocupes que tú tienes medicina asegurada por el Estado. Si tú eres pobre en este país, resulta que el Estado te va a dar la educación de tus guaguas. Si tú eres pobre. De acuerdo. Ok. Si tú eres clase mediero, estás jodido. Y esa es mi preocupación. Porque resulta que los que terminamos pagando en esto, no son los pobres, ellos son los beneficiados. Y me parece que eso es de alguna manera hasta correcto. O sea, tenemos que proteger a esos sectores de la sociedad. Lo que a mí me cabrea, me saca de quicio, me saca la piedra, es que finalmente el que termina pagando es el que hace lo correcto, el que se esfuerza todos los días. La señora lavandera que tienes acá en la esquina de la floresta, ¿no es cierto? Que resulta que ella sí está pagando los tributos y que se saca el aire todos los días lavando la ropa del resto. La señora es la que termina siendo perjudicada. Y la señora está haciendo lo correcto. Y es probable que hasta esté logrando dar empleo. Entonces, mira, a eso me refiero con que hay que ser muy cuidadoso, incluso en la utilización del lenguaje. Porque los pobres en este país van a seguir protegidos. El señor que tiene cinco hectáritas en alguna parte del Chimborazo o de Cotopaxi o de Inbabura, y que posiblemente tiene el tractorcito, resulta que tiene bastante más que lo que tú tienes, pues. O tú tienes cinco hectáritas. Ah, no, para nada. Ah, ok. Entonces, no le digas, no, yo tengo una. Resulta que este señor termina teniendo en términos de bienes más que tú o que yo, pero termina teniendo protección estatal adicional. Y como si esto fuera poco, lo que le llamaban antes la discriminación positiva y luego la acción afirmativa de la protección del Estado a los grupos prioritarios de atención y a los excluidos. Entonces, quien termina pagando los platos rotos, querido amigo. Es el sector medio. Es el clase mediero normal. Esa es la persona que está desprotegida en este momento. ¿Pero de qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de que estamos, no, no estamos hablando, no estamos hablando de eso. Eso hay que aclarar. Es que no hay que aclarar nada porque todo está perfectamente claro. Mira, el problema que tenemos es un problema originado por un modelo económico que no alcanza a sostenerse en estas condiciones. Otra maravilla era cuando tenías un precio del petróleo por sobre los 100 dólares. Entonces, acuérdate lo que se decía en las instituciones públicas. Salgan a gastar, no importa en qué, gasten. Porque el modelo era que es el Estado el que hace la generación de la economía. Esa inversión de la plata pública. Se evidenció en un montón de obras. Que se evidenció en algunas obras, muchas de ellas con sobreprecios, que han ocasionado adicionalmente que hayan perseguidos por la justicia, por estos casos de corrupción. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, ¿qué es lo que nos toca ahora? Ahora. ¿Nos toca? ¿Vender los activos? Del Estado. Yo no soy muy amigo de la venta de los activos del Estado, te diré. Porque adicionalmente nadie te va a pagar lo que vale. Pongámoslo en estos términos. Precio de huevo. Pero ni siquiera precio de huevo, ni siquiera precio real. Ya. Porque pongámoslo en estos términos. Internacionalmente se establece que una hidroeléctrica tiene que costarte alrededor de un millón de dólares. El megavatio. El megavatio. Ya. El Ecuador lograba pagar cuatro millones de dólares del megavatio. Entonces, si es que tú quieres sacar eso a la venta, nadie te va a pagar lo que tú pagaste, porque la plata que tú pagaste ya se robaron. Entonces, nadie te va a pagar lo que en teoría crees que cuesta. La segunda. El costo de carretera. ¿Quieres concesionar las carreteras? ¿Quieres empeñar las carreteras para que alguien cobre por el mantenimiento? Nadie te va a pagar lo que tú pagaste por eso. ¿Sí? Entonces, resulta que yo en la práctica no estoy convencido de que el mecanismo de desinversión o de salida de bienes que ha pagado el Estado carísimos sea el mecanismo para salir, porque vas a terminar perdiendo. Perdiendo. Es el equivalente a que compraste la televisión en cuatro mil dólares. Cuando todo el mundo cobra en mil, compra en mil, tú compraste en cuatro mil. Y ahora que no tienes cómo comer, quieres venderla en quinientos. En quinientos. No seas gil. Ajá. Entonces, eso es lo que le está pasando a la república. No hay cómo. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde creo que la república va a tener que ir? Y va a ser un ajuste incómodo, va a ser un ajuste doloroso, va a ser un ajuste que además tenga repercusiones políticas. Es al redimensionamiento de nuestra economía, al redimensionamiento de los salarios y de las necesidades laborales de la república entera. El gobierno se plantea, por ejemplo, que ciertos contratos temporales tengan una pérdida del 20% comparado con este año para el siguiente año. ¿Tú crees que la gente va a estar de acuerdo en eso o no? Pero nada. Bueno, la gente va a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque es, coges eso o te quedas sin trabajo. Te quedas sin trabajo. Es decir, entras a trabajar flexibilizado. No, 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 ahí no hay flexibilización. Sin ventajas como debería estar. Es que no tiene que haber ventajas. Es que se diferencia ya a los trabajadores que ya existimos con los que van a venir. No, 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 no. Mira, no tienes que buscar ventajas. Tú lo único que necesitas es que haya cumplimiento de la ley. Esto es. Entonces, quien determina cuánto tiene que ganar el empleado público es el Estado. Pues de luego. Quien determina cuánto va a ganar el empleado privado también es el Estado. Y parte de los problemas que tú tienes es que resulta que los empleados de la República del Ecuador tienen, si no me equivoco, el tercer salario más alto de toda Latinoamérica. Solamente superado, si no me equivoco, por Chile y por Panamá. En una economía dolarizada, evidentemente, que hay que tomar en cuenta que por eso son sus salarios. En función de cuánto, no, no, espérate un ratito, porque Panamá tiene una economía dolarizada, ¿no? El Salvador tiene una economía dolarizada. Este, en Argentina tú estás viviendo prácticamente un proceso de convertibilidad no cantado. Eso es lo que existe. En Chile, ellos te pagan en sus pesos chilenos, pero yo te estoy haciendo la transformación del valor. Un ecuatoriano gana 394 dólares, ese es, en la región, el tercer sueldo más alto, y seamos claros, en este punto tú tienes una depresión en ciernes. Yo estoy viendo que el Ecuador va a comenzar a sufrir económicamente, ¿no? Anualmente tú deberías tener procesos inflacionarios relativamente manejados, eso es lo que tiene que pasar en la economía. Es decir, la casa que cuesta 20 mil dólares dentro de 20 años deberá costar 40 mil. Así es como tiene que funcionar la economía. No está pasando eso. Está bajando los precios. Eso es lo que nos está sucediendo. Entonces, a eso me refiero yo. El modelo económico seguido por la República del Ecuador durante los 12 últimos años, modelo económico sustentado en la constitución aprobada por los ecuatorianos, en el año 2008, nos ha llevado a este momento de postulación económica. ¿Cómo salir de esto? Esto es bien difícil porque tú no puedes sostener el modelo económico que te ordena la constitución en esta situación económica. Y no puedes ir a una reforma constitucional porque todo el mundo piensa que hay regresión de derechos y ese es parte de los grandes conflictos que nosotros tenemos. A la gente, a nuestros queridos amigos que nos escuchan y a los que no nos escuchan también. Les encanta oír de derechos, no les gusta oír de obligaciones. Entonces, entre obligaciones y derechos es que construyes una república. Caso contrario, volvemos a lo que conversábamos hace un rato. El 35% de los ecuatorianos estamos sosteniendo al 100% de la república. Pero el modelo con que se pretende salir de la crisis de los últimos 10 años, que obviamente es contrapuesto a que se implementó en esos 10 años, de ninguna manera está solucionando la situación, la está agravando. O tú dices que el modelo de Moreno es similar al modelo de Correa. Sí, eso sí. Es lo mismo. Pero sí es totalmente contrapuesto. No, no es contrapuesto. Está el FMI, es decir, eliminación de subsidios. A ver, hablemos del FMI que lo has mencionado ya tres veces. Hablemos del tema del FMI. Esa es la realidad. Sí, sí, hablemos del FMI. Entonces, no tiene nada que ver con el modelo de Correa. No, sí, claro que tiene que ver. Porque estás manteniendo exactamente y no le llames el modelo de Correa. O el modelo, no sé cómo llamar el modelo. Llamémosle al modelo implementado durante los últimos 12 años. La última década. Correa y Moreno juntos. ¿Son el mismo modelo? Es que son exactamente lo mismo, solo que el uno tiene peinado de señora y el otro ya no tiene pelo. O sea, esto es. Esto es interesante. Mira, tú hacías referencia al FMI. ¿Qué es el FMI? Bueno, es un organismo que fue implementado luego de la Segunda Guerra Mundial. Dice que para equilibrar las finanzas internacionales. El FMI es básicamente un espacio en donde te van a prestar plata. Es un banco que presta plata y luego saca beneficios. Exactamente. Porque eso hacen los bancos, ¿no es cierto? Eso hacen todas las personas. Cuando tú prestas platita, normalmente le dices, si es que te van a pagar en dos semanas, en tres semanas, no importa. Pero si es que ya prestas, dices, bueno, ¿y cuánto por ciento me vas a pagar? Claro. Ok. Eso es lo que hacen los chulqueros, ¿no es cierto? Exactamente. Los chulqueros. El gran chulquero internacional, el FMI. Ya, los chulqueros normalizados se llaman bancos, ya, e internacionales, y ahí tienes al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Mundial y todos los multilaterales. El Banco Mundial, los multilaterales, entonces vas a tener a la CAV, le vas a tener al BID, le vas a tener a todos los organismos multilaterales. Ahora bien, no necesitaríamos de ellos, si es que no hubiéramos pedido plata, ¿no es cierto? ¿A quién pidió plata en el anterior gobierno? ¿Vos te acuerdas? Bueno, claro, a China. A China, y te acuerdas a cuánto se le pidió. Y luego, más o menos. Más o menos. Exactamente no lo recuerdo. Pero suelta un número, más o menos a cuánto se le pidió. Más o menos, el 7, 8. No señor, estás equivocadísimo. Estás terriblemente equivocado. Los chinos le prestaron a la República del Ecuador por sobre el 9.50, el 10 y hasta el 11.45. Yo te dije, este 8.9. Bueno, pero eso es un montón de plata. Por ahí. Pero ¿sabes por qué? Porque al país de al lado le prestaban al 1.50. ¿Ya? Al país de al lado le prestaban al 2%. Solamente los giles de los ecuatorianos, por haberle pedido plata a los chinos, a plazos cortos, a altos intereses, terminamos endeudándonos como giles. Y cayendo de nuevo en lo mismo, porque también este gobierno. Bueno, entonces, pero tú querías hablar del Fondo Monetario Internacional, entonces vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional. A menos. La República del Ecuador contrató créditos carísimos con los chinos. Lo que todo el mundo te dice es, renegocien la deuda con los chinos. La forma de renegociar la deuda es, tú tienes que conseguir plata para pagar lo que pediste prestado, pero ojalá la consigas más barata. Ahora, ¿qué es lo que te dice el Fondo Monetario Internacional? Normalmente, el Fondo Monetario Internacional te dice, a ver, yo te puedo prestar al 4, al 5, al 6%, no al 11% como estabas acostumbrado a pagar en la época de correo, yo te presto más barato. Pero, para prestarte más barato, necesito que tomes algunos correctivos en tu política interna. Parte de eso es, ¿sabes qué? Estás con un estado muy obeso, ¿sabes qué? Resulta que tienes que tener más normas de control sobre tus bancos, porque lo peor que nos podría pasar es que encima más se nos comienzan a caer los bancos y las cooperativas. Te dejo este dato. Vigilarás las cooperativas. Sí. Ponrásle ojo a las cooperativas, porque van a saltar en algún rato. Desde luego que sí. Entonces, lo que tienes que decidir es, ¿qué es más barato? ¿Conseguir un crédito con el FMI o seguir arrodillado al lado de los chinos? Escoge. Ajá. Eso es lo que le toca. Esa es la disyuntiva. Bueno. Y eso es lo que le tocó a este gobierno de Alianza País. Ajá. Y han tenido que pedir prestado por otras partes. Al final de todo este desastre, quiero dejarte una buena noticia de lo que puede suceder. A ver, ¿cómo lo terminamos? Mira, yo creo que la catástrofe del manejo económico de la República del Ecuador, vista ahora por el FMI, le toca, le permite ver al FMI que lo pasado en el Ecuador es un pequeño laboratorio. Y que si es que el problema ecuatoriano lo puede solucionar con poca plata, porque la economía del Ecuador es una economía pequeñita. Entonces, es bastante probable, me adelanto, sin que haya noticias al respecto, simplemente por olfato político, me adelanto a decirte. El gobierno de la República del Ecuador va a encontrar mejores condiciones con el FMI en los próximos meses para salvar un lío político en la República del Ecuador. ¿Por qué? Porque como nosotros funcionamos en este momento como laboratorio, el FMI le sirve, facilito, le arreglo el problema al Ecuador. Y cambio de imagen. Y evito que esto me vaya a pasar en Argentina, evito que esto me vaya a pasar en el resto de países de la región. Bueno, en Chile le está pasando. En Chile no tiene por qué meterse el FMI porque ellos no tienen problemas económicos, ellos tienen problemas de otra naturaleza. Ellos tienen problemas de desigualdades, eso es una historia mucho más compleja de administrar. O algún día en otro almuerzo conversamos, pero en términos generales. Mira, ojalá le encontremos una salida al problema económico de la República. El problema económico de la República es un problema de política económica. La política económica de la República está sustentada sobre un modelo de discurso, un modelo que además fue elevado a categoría constitucional y que le ha llevado a la quiebra a la República. Ojalá encontremos una salida juntos. Muy bien, muchas gracias. Un amplio diálogo con Fabricio Villamar, asambleísta independiente ahora. No, yo soy asambleísta por el movimiento Ahora. Movimiento Ahora. Es un nuevo movimiento. Es un movimiento que nosotros lo habíamos comenzado en el año 2014, nos fue reconocido en el 2017, y con el cual teníamos una alianza con Creo. Correcto, gracias. Fabricio Villamar, entonces asambleísta del movimiento Ahora y su particular punto de vista sobre la economía. Creo que es así. Muchas gracias por haber estado aquí. Siempre un gusto, amigos. Buenos días, buena semana. Volvemos. Pichincho Universal. Aquí se escuchan bien las noticias. Pichincho Ann unprepared. Pichincho. Por favor. Gracias.